Para un buen manejo de los lentes de contacto gas permeable, lo primero que debe hacer es lavarse las manos antes de colocarlos y quitarlos. Actualmente existen en el mercado soluciones multipropósito de tal manera que con una solución se hace todo. Para la limpieza, lo primero que debemos hacer es echar una gota de líquido en cada superficie del lente. Se frota suavemente con la yema de los dedos y se frota con abundante agua, agua cristal o agua destilada. Una vez el lente ya está bien limpio, vamos a colocarlo de tal manera que abrimos muy bien el párpado superior e inferior y el lente ya está listo para colocar. Gracias. 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 Gracias.